Pueden tomar asiento por favor, presidio. Presentación del video explicativo. Segundo, eso nos implica tener 70... ...flores. ...de la biodiversidad, hablo de la flora y de la fauna. Y en ese sentido, en México se está en punta. Y acá paso a algunos datos... ...alvorio González. ...desaparecer al campesino y a la campesina, hay una resistencia. Y esa resistencia anuye las comunidades a los campesinos, más adelante en el lugar de la ciudad. En los resultados, en los que se volvieron, se hizo un sitio importante. La filosofía de producción de agricultura orgánica para no deteriorar... ...a los programas del Estado. Este es como nosotros estamos trabajando a través de la Comunidad de Atención. Para nosotros es muy importante llegar hasta el nombre. Le decimos como es que no hagamos la misma manera, que normalmente se hace mucho en el sur del país. Lo que planteamos nosotros es llegar a la seguridad a unir. Se basa en que podamos nosotros directamente apoyar a un niño de la familia. A lo del senador, a la senadora. ...y cada uno de los diputados y diputadas en la recta. Yo creo que es un buenos tiempos, muy buenos tiempos. Por su propósito, seguramente, este programa es el gran duvira. ...de recolestación, regeneración, mujeres del maíz, hombres del maíz. ...y en este sentido, el alimento... ...en el segundo de los diputados, la heredera, la sangre... ...en el segundo de los diputados... ...entonces, eso es lo que estamos promoviendo con el programa de gran duvira. Regenerar el desingreso, la biología, la necesidad... ...que necesitamos comentarles algo muy importante. nosotras que nuestras regiones por el tipo de suelitiva para un tiene una vocación y eso es lo que tenemos en nuestro país la exportamos y consumimos poco, pero importantísima que tenemos que lograr nuestros programas en la unidad fue que gracias a la presidencia y en el gobierno está explicando un poquito de la unidad podemos ver en este gráfico que haciendo una sumatoria se le pone canela tenemos también el potencial para sembrar canela pero planteamos en lo que ya empezamos a trabajar que también se pega a la pobreza y en ese sentido decirles que esta es la razón